Según documentos presentados en la Corte Federal, la semana pasada se pudo comprobar que hay un contrato entre la Oficina de Justicia Juvenil de Luisiana y el sheriff de la parroquia de Jackson en el que tienen reservadas 30 camas para albergar a delincuentes juveniles por un coste mensual de 130.000 dólares se utilicen o no las camas. Todo esto fue a raíz de las denuncias interpuestas por jóvenes que fueron trasladados a la cárcel de Angola y donde un juez federal dictaminó que volviesen a trasladar a los jóvenes por considerar las condiciones de la cárcel de Angola como intolerables. En septiembre, los jóvenes fueron trasladados de Angola a la cárcel de la parroquia de Jackson para cumplir con la orden del juez. Pero después del traslado de los jóvenes, algunos afirmaron en documentos presentados ante el tribunal que estaban siendo tratados en condiciones similares a las que experimentaron en la cárcel de Angola. Uno de los abogados de los jóvenes encarcelados dijo que la cárcel de la parroquia de Jackson es una cárcel para adultos y que está dañando a los jóvenes. Mike Berenguer, Noticias Locales de Telemundo 42.